Él venía de una región que es rural, no urbana. Primero cuando yo lo recogí, que fue en el parque de aquí, él andaba limpiando zapatos, en muy mal estado físicamente. Muchas veces cuando salíamos a pedir, teníamos que amanecer en los parques. Al iniciar el ISLA, mi vida ha cambiado en gran manera. Se te educa para que tú seas un emprendedor. Que si sigo así como voy, yo voy a poder sacar a mi mamá adelante. El ISLA sí transforma vida, porque la de nosotros no la está transformando.